Vamos a hablar ahora del uso de interfaces. Para esto vamos a crear un nuevo proyecto de tipo consola que llamaremos Clase con Interfaz. Así que vamos a dar clic en OK. Y vamos a crear nuestro proyecto. Nuevamente será de tipo consola ya que solo necesitamos hablar de definiciones antes de entrar al ambiente gráfico. Para nuestro ejercicio vamos a crear, dentro de nuestro proyecto vamos a crear dos elementos adicionales. Uno lo llamaremos Transportes. Y el otro lo llamaremos Automóvil. Con Transportes vamos a definir una interfaz. Cuando yo necesito obligar a una clase a que tenga ciertos métodos, propiedades, eventos, indizadores o cualquier combinación de estos cuatro tipos, pues recurro a una interfaz. La interfaz resulta ser como un plano con esta serie de elementos, métodos, propiedades, indizadores, eventos, que debe obligadamente respetar la clase. Es decir, si yo creo una interfaz y dentro de la interfaz, por ejemplo, voy a crear la propiedad marca, por ejemplo. Entonces digo String Marca. Luego entonces, por ejemplo, en Automóvil, yo puedo decir que Automóvil debe de tener como interfaz a transporte. Dos puntos Transporte. Porque su forma de colocarse se pone igual que como si estuviese heredando. Pero atención, esto obliga a la clase Automóvil a tener una propiedad que se llame Marca. Vamos a agregar otros elementos, por ejemplo, vamos a decir StringTipo. Aquí en este caso, solo declaro las propiedades y los métodos. Vamos a poner, por ejemplo, algunos métodos. Voy a acelerar, por ejemplo. No es necesario definirlos aquí. Ya que lo único que estoy haciendo es indicando que, como es una interfaz, cualquier clase basada en la interfaz debe de contar con estos métodos y propiedades. Por eso entonces, si me pongo encima de Transporte, él me dice que a la clase Automóvil le hace falta las propiedades Marca, Tipo y los métodos Acelerar, Frenar y Girar. Para que él quite entonces este error, vamos a declarar en el entonces PublicString. Ya lo declaro como público, Marca, SetGet, PublicString, Tipo, SetGet. Y vamos a tener que declarar los métodos, Public, Void, Acelerar. Y en este caso, debemos de tener en cuenta que, como es una consola, solo vamos a decir, Console.Grideline Incrementando Velocidad. De la misma manera vamos a poner los otros, Frenar, Disminuyendo Velocidad, Girar, Virando. Atención a que, en este caso, ya los tenemos todos, vamos a Transportes. Aquí nos equivocamos, es Acelerar. Ok, ahora sí. Y listo, ya no devuelve error. En este caso, mi clase cumple con todas las propiedades y métodos que le ha dictado la interfaz Transportes. De eso se trata una interfaz. Ahora, vamos a venir aquí a Program. Y en Program, vamos a cambiar esto. Y vamos a, por ejemplo, instanciar en un arreglo mi clase Automóvil. Así que vamos a decir que, Automóvil, Abro y Cierro Corchetes, va a ser Arreglo Carros. Igual a New Automóvil. Y le vamos a decir que tenga seis elementos. Y aquí vamos a decir entonces, New Automóvil. Y para definir los elementos de Automóvil, vamos a crear entonces, en la clase Automóvil, vamos a crear un constructor. Atención a que, si agrego más elementos de los que la interfaz indica, no hay problema. Lo que sí debe de tener en cuenta, es los elementos que dice la interfaz. No puede dejar de tener estos, pero sí puede tener más. En este caso, vamos a decir, Public Automóvil. Y vamos a pedirle entonces, String Marca y String Tipo. Y aquí vamos a decir, String Dis.Marca es igual a Marca. Y String Dis.Tipo es igual a Tipo. Listo. Ahora con este constructor, nosotros ya podemos venir aquí a Program y definir Automóvil. Y mandarle, por ejemplo, Ford Sedan. Nos sigue marcando error porque necesitamos seis. Listo. Y vamos a cambiar aquí a Audi. WIC. Toyota. Honda. Dodge. Y cambiemos a Camioneta. Agricola. Camioneta. Listo. Tenemos ya los elementos. Y ahora podríamos listar estos elementos. Haciendo un console.gradeline. Arreglo vehículos. Y para recorrer el arreglo. Vamos a decir, forage. Automóvil. Lo voy a instanciar a C. Y que esté dentro de arreglos carros. Vamos. Vamos. Console.gradeline. La marca es. Y el tipo es. c.marca c.tipo console.grightline presione cualquier tecla para continuar console.readkey listo, vamos a ejecutar esto y aquí está nuestra lista de vehículos sin embargo aquí tengamos en cuenta lo siguiente aquí vamos a probar el uso de algunas interfaces ya predeterminadas como por ejemplo la interfaz y comparable que ya tiene visual studio que pasa si por ejemplo decido que voy a ordenar este arreglo entonces voy a copiar esto arreglo de vehículos ordenado y vamos a ordenar vamos a decir array.sort arreglo carros nosotros podríamos entonces ordenar nuestro arreglo a través de array.sort en este caso el problema que tenemos es que el arreglo tiene dos propiedades en este caso tiene marca y tiene tipo resultado al ejecutar tenemos el problema que se presenta un error y el error es justo en el array.sort si hacemos clic aquí para ver en este caso él está diciendo que tiene dos elementos en el arreglo entonces él no sabe por cuál de esos ordenar así que vamos a venir aquí a automóvil y vamos a agregar también la interfaz y comparable en este caso esta interfaz y comparable necesita que tengamos el método y comparable.compareto entonces en este caso para agregarlo rápidamente voy a presionar control punto y él me dice que debo de agregar este método obligado por la interfaz entonces le voy a decir que lo quiero agregar y lo agrego aquí al final y ahora lo voy a personalizar en este caso le voy a decir que automóvil c es igual a automóvil de object y aquí voy a hacer la comparación entonces le voy a decir que retorne un texto punto compare donde voy a decir this punto en este caso marca coma c punto marca esto básicamente esto básicamente le va a servir para comparar basado sobre la propiedad marca y al existir entonces este método obligado por la interfaz y comparable entonces ahora de vuelta aquí en program esto ya no debería devolver error vamos a verlo funcionando vamos a ejecutar vamos a traer ahora nuestra consola y vamos a ver como inicialmente los datos están tal y cual los ingresamos pero luego ahora están ordenados por marca en este caso podemos venir y cambiar a automóvil y en vez de manejarlo por marca le podemos decir que lo maneje por tipo de tal manera que ahora si ejecutamos ahora va a estar ordenado pero por tipo agrícola camioneta sedán sedán una interfaz entonces es una plantilla que le indica a la clase que métodos propiedades enumerables y eventos debe de tener tener que slowedamos